Frente a la plaza de Paloquemao había un par de viviendas improvisadas en el separador que servían para esconder actividades de microtráfico y otros actos ilícitos. Este espacio acaba de ser recuperado. En el sitio, además de armas blancas, decomisaron estupefacientes que estarían vendiendo de forma ilegal. Por esta razón desmontaron los dos cambuches donde vivían varias personas a quienes les ofrecieron alternativas de vivienda y servicios básicos. Realizamos el desmonte de dos cambuches, los cuales eran utilizados para actividades de microtráfico y actividades sexuales pagadas. Como parte de la recuperación del espacio público del separador de la avenida 19 entre carreras 22 y 27 frente a la plaza de Paloquemao, el jardín botánico hará presencia durante 12 días en el tramo sembrando 18 mil especies de plantas para cambiarle la cara y renovar esta zona.